pues muy buenos días estimadas suscriptores del canal de compras random ahí está se nos hizo por fin venir a visitar a otro excelente proveedor de peluches ellos están a ver si me ayuda la cámara a esta ranísima por fin por ahí algunos comentarios de que si ponía veníamos a visitarlos claro por supuesto ya estamos tocando aquí su puerta nos dieron la posibilidad de mostrar este excelente contenido de peluches otra alternativa más de este tipo de mercancía es muy vendible yo estaba viendo platicando aquí con hoy el día de hoy por cierto quiero presentarles a no vale no le va a estar con nosotros guiándonos en la cuestión de los precios para que aquí el su servidor pues les muestre su contenido y pues vayamos viendo ahí algunas cositas que tienen exhibidas perdón para el canal de para este contenido del canal de compras random ellos están ubicados estimadas suscriptoras en la calle de el carmen número 69 el local es el b en la colina centro en la delegación cuauhtémoc y su código postal es el 0 60 20 los teléfonos son el 55 57 72 41 56 55 57 72 72 72 94 33 y te hacen este también este ahí creo que tienen el sistema del chat no del whatsapp donde pueden ponerse en contacto con ustedes para empezar a apartar o adquirir mercancía no con todo gusto si de hecho está la tienda de línea y ahí tú puedes pedir ah si cierto de hecho el mínimo de compra es de mil pesos y para envío gratis es de arriba de tres mil ah fíjense ahí está como más adelante quiero comentarles estaba platicando con la encargada y nos va a dar un una especie de como de tutorial por así decirlo para la página web para que ustedes puedan empezar a adquirir también vía web todo lo que maneja el proveedor en este caso que ellos son ranísima un excelente también productor este proveedor de mercancía de peluches vamos a mostrar vamos a iniciar de atrás hacia adelante o sea vamos a empezar a grabar esta parte del final del negocio del local para salir hasta la entrada ustedes van a notar que aquí ya mi amiga novali es luego hay los nombres son muy malos los nombres les pido siempre a las chicas una disculpa novali nos va a estar mostrando este tipo de peluchito hoy vi me estaba diciendo hace un momento que tiene ahí algunos peluches que son de arena si verdad están rellenos de arena casi toda esta reja es de arena es de arena esta y ok recuerden que este tipo de peluche ellos lo venden en mayoreo a partir de las tres piezas verdad entonces todos los precios que vamos a estar mencionando chicas y chicos del canal de compras random lo van a encontrar al precio de mayoreo para que no haya ninguna ahí algún error de comunicación y piensen que es menudeo esto es mayoreo como siempre todos los proveedores del centro histórico pues están en ese en ese en ese mismo tenor no de manejar en mayoreo a partir de las tres piezas otra de las ventajas también como siempre se menciona es que su mayoreo puede ser combinable o sea te puedes llevar diferentes precios y ellas empiezan a tomar tu mayoreo en cuenta muy bien vamos a ver ellos por lo que yo veo manejan mucho peluche pero de animalitos no ajá de animales más que nada es el principal y sobre todo creo que son distribuidores a todas esas ondas de los zoológicos y todos los souvenirs para todos esos lugares los los parques temáticos toda esa onda no entonces vamos a ver vamos a mostrar uno a mí me llamó mucho la atención este este que es es como un es como un este cojín citó en qué bonito y es de arena es pesado chicas la textura del peluche es pesado como como ustedes verán este tipo de peluches tiene muy buen acabado por ahí tenemos algunos caballitos vean el elefante el también el elefante está está lleno de arena y está muy confortable ahí al tacto ahí no tan como lo presionó este por ejemplo creo que está en 129 de verdad 129 luego tenemos estos pequeños little ponies vean qué bonitos están están muy bonitos verdad estos los puesto inclusive poner en tu sofá en algún lugar donde tú puedas digamos que decorar se van a ver padrísimos ya para esta onda del hogar también este tipo de peluches también se ven padres en tu salita al lado de tus cojines te quedan muy bien no necesariamente son para los niños también es tú puedes adquirir este tipo de mercancía para otro tipo de cositas no a inclusive para tu negocio que quieres a decorarlos va te va a servir este por ejemplo cuánto está amiguita acá está el precio a ver en 139 en 139 es correcto eso que acaba de decir nuestro compañero está sin sino sin ahí no vale recuérdame hay algún otro nombre por el que te digan al y al y mejor mira para que no se me olvide al y si es que de verdad y loco mi mano mi mala memoria de te pronali de verdad está del lado como decía ya efectivamente con este suscriptoras este suscriptores te sirve también para para tomar fotos un set no como ya decía este qué bonito está este caballito me gustó mucho vean no no te sé cómo tiene aquí está ese es como estambre no que es que bonito está este qué precio está en 119 muy bien excelente vamos a ver qué cositas tienen mis amigos de ranísima venimos a cruzar porque ya algunos chicos y chicas nos comentaron ahí oye qué onda con ranísima graba ranísima bueno pues aquí estamos vamos a ver qué más podemos encontrar miren este es un caballo de un horadota un león león sí sí a ver si a ver cómo están las amiguitas pero pues no tiene cara es un poquito más digamos una figura te digo más seria zona no se la puede regalar a tu tío o alguna oficina también se va a ver padre y por ejemplo este el famoso y mira qué bonita melena trae el león qué precio tiene este este está en 179 179 correcto excelente miren el unicornio para las nenas no te pases está hermoso a ver podemos podemos mostrarlo a la cámara a mí me encanta en esta onda de los pasteles sobre todo ahorita que está muy en auge te va a convenir no este qué precio lo tenemos amigali 179 179 vean ahí tiene los colores azul claro y el rosa no qué bonitos colores tienen también esas cajitas que están ahí arriba que son como para regalos las venden si las vendemos pero a son piezas únicas a perfecto para exhibición ok más adelante les van a estar resurgiendo algún este tipo de mercancía porque igual a lo mejor puede caber ayer algún peluchito algo que ha regalado pequeñito no muy 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 también manejan llaveros ahorita a ver si los tienes para que los veamos perfecto claro que sí ahí hay unos cojín citos y tenemos allá algunos orangutanes también son de arena como decía mi amiga este ali y tenemos aquí algunos puerquitos mira qué bonitos estos puerquitos dorados roda y los ratas donde hay acá están me están picando los ojos allí literal a ver mira podemos a me podrías ayudar a sujetar uno para que las chicas vean ahí el tamaño es pesado porque te digo que trae arenita y se va a ver muy bonito en tus almohadas o a lo mejor en tu cama no es más me gustaría más para una cama igual este tipo de ponis mira qué belleza qué bellezas están está muy bonito igual este te queda en 179 vamos a ir más o menos mencionando el porquito quedó en 139 ahí tenemos un salchicha que está escondido y miren esta almohadita qué bonita está para la casa el hogar acompañarlo allí en tu en tu este en el dormitorio de tu nene de tu bebé o tu beba este por ejemplo qué precio está amiguita este como son piezas únicas las tenemos en 156 156 digamos que estas ya están así como para que se vayan muy bien y tenemos aquí otro perrito en qué bonito perro oye de verdad no había dado cuenta también de las cositas que manejan tan tan chulas ustedes mis amigos de ranísima está muy bonito este perro a ver pues como no se va a vender para ese tipo también un accesorio para tus cojines no para tu sala para un despacho que se lo quieras dar un chico que es más formalón a una chica que trabaja en una oficina que se vea bonito en su consultorio este tipo de cositas te digo no necesariamente las puedes tú regalar para los niños también para otro tipo de cositas como sean para adornar y me me encantó también este peluche está muy bonito este perro vean el acabo podemos ver este ali ya que estás por ahí que nos eches la mano ellas las chicas siempre nos van a estar apoyando con gusto puedes venir y te vas a encontrar varias cositas como esta este por ejemplo qué precio no lo tienes este está en 199 199 qué bello está ese peluche ya es un peluche un poquito más serio en el sentido de que lo puedes tú combinar para tu casita y sea padrísimo muy bien y de este lado vean el oso qué bonito está este oso qué bonito está y es como tipo este le llaman terciopelo como podría ser sí sí tipo la tela por ejemplo como tal si de hecho ya el relleno ya es diferente no pero vean qué bonito está está muy estilizado en el sentido que es minimalista no trae carita pero se ve padrísimo se entiende que es perfectamente es un osito y por allí anda un puerco muy bonito que la verdad también está chulo voy a bajarlo para que alí lo vea trae su corona vean qué belleza a ver este por ejemplo qué precio tiene amiguita igual en 159 159 excelente precio para que te vengas adquirir tu mayoreo y puedas agarrarte varias piezas y ya después de esto tenemos el elefante vean hay un elefante muy bonito este por ejemplo el elefantito te cuesta 129 este este es un zorro ¿verdad? este es un zorro se me hace que este zorro ah no sí 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 pertenece a esta línea ¿verdad? este no es de arena ¿este es de arena? no no es de arena perfecto vean qué delicioso se siente al tacto este por ejemplo te cuesta 100 pesos bueno 99 casi los 100 y de este lado tenemos un gato vean qué bonito el gato está a ver vamos a ver vean el gato está muy bonito el precio también se me hace que está accesible ¿qué precio lo tendremos ese? 94 94 pesitos muy muy agradable el precio está este tipo de peluche te digo está muy bonita para allá los cuartos para tu recámara para toda la opción que tú quieras hasta para la instancia vean el búho qué hermoso está también es de arena ¿no? sí este también es de arena este ¿en qué precio lo tenemos amiguita? este está en 119 119 correcto miren qué bonito está este es un chihuahua creo que sí sí yo le veo un chihuahua ¿sabes? es como muy pequeño y digamos que no está tan grande la carita y las orejitas en punta me dan ese aire 169 pesitos y de este lado también este es más bien un schnauzer yo pareciera que es un schnauzer ¿este qué precio lo tienes amiguita? este en 199 199 chéquense el acabado del estómago del estómago al pecho qué bonito tiene esta textura de café un muy buen peluche que te puedes también adquirir con mis amigos de granísima y de verdad para todo tipo de edades ¿no? muy importante mencionarlo y de este lado tenemos ya pasamos por la onda kawaianesca y pasamos por los unicornios ¿estos también son de arena? no esos ya son normales miren nada más qué belleza este es un unicornio muy bonito para la nena para el regalo de su cumpleaños a un bebé a una chiquilla que le encantan los unicornios siempre hay niñas que les encantan este tipo de figuras ¿qué precio tiene ese por ejemplo? ese está en 89 de precio mayor 89 de precio mayor y también lo tiene en rosita miren el rosita todo rosita también se me hace muy bonito aunque a mí particularmente me gusta más el blanco no sé ay miren ese gato está bailando qué bonito está bueno no te pases ese es ese de está bailando ballet ¿este qué precio tiene? este está en 109 ¿en 109? ajá qué belleza oye y aquí lo tienen como haciendo su gimnasia ¿no? así como muy ya no está bailando pero a mí me gustó mucho la del tutu está muy bonito en 109 pesos también lo tengo blanco y el tutu este ay ya no fíjate que así a distancia muchas gracias este vale a distancia pareciera una kitty ¿eh? sí sí de hecho pero pues no pues no pero realmente no le quita lo bello a ese peluche está muy bonito ese peluche está en 109 ¿verdad? reiterando ajá y también ahí abajo tiene una gatita como bris en otro estilo que es el mismo estilo de la que estábamos viendo pero esta trae ahí unas estrellitas y está muy bonito ya es cuestión de que te vengas a checar y aquí ya lo tenemos al unicornio como más afelpado vean qué bonito está este peluche sí está muy bonito ¿ese qué precio está? ese está en 129 la textura como de nube ¿no? sí 109 pesitos igual lo tiene en blanco vean el acabo de la punta del cuernito está muy bonito y también trae aquí su su especie de cabellera qué bonito está en 109 pesos 129 129 ah ya les quería hacer un descuento adicional pero bueno ah y de acá de este lado ya lo tenemos como el unicornio pero con alas ¿no? en blanco y en rosa en blanco y en rosa ahí está ¿ese en qué precio nos queda amiguita Lee? en 82 82 pesos perfectísimo muy bien vamos a continuar viendo este mira este está un poquito ya comido de más ¿no? está más gordito a mí me gusta así más porque está más afelpado ¿no? más ancho el personajito este también lo tengo en blanco en blanco a ver vamos a verlo rápido ¿qué precio quedó este estimado? 89 89 pesitos correctísimo y adelante ponen ustedes este sí adelante esto es es parte del gaje de estar vendiendo y de estar comprando oye qué bonito está ¿este es un ratón? no es una gata ¿es una gata? de hecho tiene su colito aquí qué bonita está ¿este qué precio está? esta gatita está en 159 159 de hecho es muy suave es muy suave sí, sí, sí lo que estaba sintiendo aquí en la cabecita por ejemplo es como toallita no sé es muy suave de verdad es muy 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 suave es 109 ¿verdad? y lo tenemos aquí este es un caballo 150 ¿ya ves cómo estoy sordo? es lo que te decía anda muy sordo y de este lado lo tenemos en azul es igual pero en azul ah ok aquí cambia digamos que cambia el outfit ¿no? ajá se puso de color azul pero noten chicas que aquí tiene la nariz como moradita no sé si la ven está muy bonito te digo que ya físicamente vienes y te das una idea de cómo está la textura de todos los de todos los peluches ¿no? y el acabado hemos visto peluches en el canal pero como te decía los proveedores tienen diferentes alternativas esto es una gran ventaja parece ser la misma temática pero te encuentras diferentes cositas por ejemplo los unicornios aquí me encantaron sobre todo este la verdad es una gran recomendación para las chicas que están viendo yo en particular este tipo de producto lo adquiriría para vender porque siempre se vende los unicornios ¿no? es aclamado por las niñas y de este lado tenemos el rosa mande este más este más se vende o sea que digamos que le atiné ¿no? sí literal sí lo atinaste porque se vende mucho ah ya vieron cómo no ando tan lejos es que de verdad no hace falta mucho hablar de la descripción del del producto cuando ya lo tienes de frente y lo ves está increíble nota por ejemplo el ojito cerrado la pestañita y ya cuando lo tocas pues te te invita a que te lo lleves muy bien y de este lado ya tenemos otro tipo de unicornio también muy bonito es que está más como que gordito sí está gordito y tiene ahí como que la caída de los piececitos ¿no? está muy bonito tienen de verdad gran variedad también de cositas ellos mis amigos de Ranísima que te van a te van a funcionar sobre todo ellos ya están en un también en un nivel alto de de ser pioneros en el peluche por lo que veo por lo que me platican y también aparte esa ventaja de la página web te es beneficiable porque puedas estar en contacto directamente ya con el proveedor adquiriendo esa mercancía no te pases acabo de ver ese gato ese gato está está hermosísimo me encanto sobre todo yo soy fanático de los gatos y el que esté sonriendo de verdad me mola demasiado está muy padre me da un aire al gato de Alicia sí sí o no sí ah ya ven está padrísimo ese gato qué hermoso está qué precio tiene está en 79 79 el perrito sonriente no este me encantó ahorita seguramente me va a gustar el otro pero más los gatos yo soy amante de los gatos y ya nada más quedan tres chicas sí oye qué bonito está me encantó qué cosas tan tan padres empiezo a descubrir yo soy fanático de todas estas cosas también del hondo del peluche desafortunadamente me deshice de muchas cosas pues porque luego a veces empiezan a juntar y pues en su casa queridas suscriptoras y suscriptores pues ya hay que empezar a mover a mover y a hacer espacio y vamos a tener de este lado más gatitos ¿no? ve qué bonito está este por ejemplo estaba notando que tiene la nariz muy peculiar ¿no? también igual hay una onda muy bonito en el sentido que te da ganas de estarlo hasta acariciando para decir real es muy suave yo les platico tengo una gatita y es una es una cosita divina mi gata luego les voy a subir un videito y este es muy dócil los gatos son unos excelentes animales que puedes tener en tu casa no son tan difíciles de tener puedes inclusive ponerles una arenita y ellos solitos van a hacer sus necesidades la arena te dura bastante y la comida pues son muy prácticos ellos comen croquetitas ¿no? en mi casa mi gata casi nunca sale y siempre está conmigo y siempre nos está acompañando a toda la familia este por ejemplo ¿qué precio tiene? estos están en 99 99 pesitos muy accesible muy económico y tienes lo tienes así o jaspeadón ¿no? ajá con rayitas blanco gris y negro con blanco ah este blanco también está bonito tiene los ojitos ahí muy bonitos creo que el blanco resalta más los ojos me parece que nos está sonriendo ese me reiteras el precio 99 99 pesitos viene acompañado de un moñito muy cute rosa y luego tenemos así como ese es como el color de mi gata estimada Lee es gris con blanca y se ve muy bonita así también este color mira que bello está vean el rabo bueno la colita por decirlo el rabo es como si fuera conejo la colita la colita viene igual el peluche muy bien hechecito me da ganas inclusive de tocarla normalmente ellos se erizan cuando están nerviosos o están contentos son formas de expresar con la cola sus sentimientos y de verdad te vale mucho la pena que vengas a darte una vuelta aquí con mis amigos de Ranísima ya el tono negro con blanco si es que tú también tienes gatitos y te encantan pues bueno te le lleves uno que asemeje al tuyo en la vida real y de este lado tenemos el unicornio que también está muy padre este ya es un anda como más de bebé ¿no? quiero pensar sí y para niñas pequeñas igual qué padre está este niñas pequeñitas y ahí se acuesta con el bebé a un lado lo puedes llevar en la carriola como les decía se va a ver muy bonito y este te sirve hasta inclusive como un conjincito para que él se pueda recargar o puedes poner ahí arriba sus piecitos cuando lo estés cambiando y sea bonito este ¿qué precio quedó? ¿cuál? ¿este? el de arriba este el que está como acostadito este está en 89 y 79 79 este ya viene como ahora sí que paradito ¿no? tiene los colores amarillo lo tiene en rosa y lo tiene en azul para que se vengan a dar una vuelta y aquí ya tenemos este pero ya se está empezando a agotar ya nada más quedan dos piecitas de este mira qué bonito está este viene igual dormidito como el otro pero es rosa y blanco ¿no? otra opción mira este que es un conejo es un gato disfrazado de rana manches no te puedo miren estas cosas tan divinas que sacan impresionante es un gato disfrazado de rana oye ¿y se le quita la gorra? es que unos vienen ya fija ah ok no pero está padrísimo o sea ni para quitárselo o sea está muy muy bonito ahí trae una bolsita sí de hecho está abierta ¿está abierta la bolsita? ¿también se abre? bueno está abierta de aquí pero sí ah ok ¿ese qué precio quedó amiguita Ali? este está en 79 79 pesitos y de este lado pues bueno ahí lo tienen otra opción ahí también trae el es que está muy chistoso esta onda trae la ventosa por si lo quieres colocar en tu carro ahí vaya asomado voy a ponerlo tantito aquí para que veamos otros colores tienen también el café que es en forma de reno para esta onda de la navidad también si lo quieres poner así en tu adorno de tu sala al lado de tu árbol o regalarlo ¿por qué no? se va a ver muy padre y ya tenemos aquí uno más coreano ¿no? la onda más coreana porque yo digo esta carita es como anime sí está haciendo una una carita muy bonita como tipo kitty también hermoso ¿este qué precio tiene? ese está en 82 82 pesitos lo tiene en rosa lo tiene en azul está tomando su lechita para los bebés y aquí tenemos ¿qué es esto? ese es el gatito con su bebé oh manches ¿este en qué precio está? eh aquí a ver está en 79 79 vean qué bonito está a mí me parece más bien como ¿sí es un gato? yo no veo la forma de gato ¿sí? sí luego se le llevan como de que ardilla ándale yo pareciera que fuera una ardilla un ratoncito también está muy bonito pero de verdad el que más me moló y va a salir en mi portada es ese gato definitivamente chicas ¿ustedes qué opinan? ¿a poco no está curioso? ¿a quién no le encantan los gatos? yo soy fanático de ellos de hecho de este lado ya te voy a mostrar prácticamente perdón por el giro de 360 la que es las bolsas esto es para que tú adiciones tu peluche vengas compres tu peluche y ya le des el plus de la bolsita y lo puedas regalar ¿no? y ahí es muy bien pensada la estrategia aquí para que tú te puedas hacer de una vez del regalo completamente y ya bueno estos ya tienen diferentes precios ¿verdad estimada Lee? sí prácticamente son bolsas lisas están en 12 pesos bueno por ejemplo estas que son medianas en 12 pesos estas que tienen como que brillitos en 13 y ya las que son como 3D como por ejemplo esta están en 14 ah perfecto y este mayor es a partir de 12 piezas te lo puedes llevar ya sea mediana grande o chica ah pueden combinar los tamaños los tamaños y obviamente aquí para que las agregues a tu stock como alternativa como ellos te lo ponen de ejemplo o como también tú puedes venir a adquirirlo ya también ellos manejan menudeo pero ya te recomiendo que vengas tú prácticamente a preguntar ¿cuánto te cuesta cada pieza el menudeo? ¿va? para que no haya errores de ahorita de información vamos a manejar siempre chicas el tema del mayoreo al menos con ranísima ahorita en este proveedor para que ustedes no tengan ningún este problema aquí las chicas prácticamente antes de que nos pasemos a la siguiente zona ¿cuáles son los horarios que manejan? ¿de lunes a sábado? de lunes a sábado de 9 a 5 y media de 9 a 5 y este y bueno aceptamos tarjeta y efectivo transferencias a 1 y las bolsas no las manejamos de menudeo de menudeo sino de mayoreo oye Ali y por ejemplo supongamos que yo hago la compra en página web y meto mi tarjetita y ya desde ahí en ese momento empezó a ahí yo creo que la página web también te va a indicar la logística del envío ¿no? cómo va a ser el envío en qué momento te va a llegar poniendo tu dirección y tus datos de contacto para que pueda llegar el paquete ¿no? sí prácticamente te va a decir que lo mismo de a partir de mil pesos es la compra en internet y a partir de los 3 mil ya es este gratis el envío ah perfecto sí eso es parte lo voy a volver a recalcar a partir de los 3 mil pesos perdón de los 3 mil pesos ya es gratis el envío el envío en compra en línea en compra en línea perfecto pues creo que es accesible ¿no? venir a comprar aunque bueno yo la verdad soy de la antigua me gusta más venir a observarlos para llevarme un mejor detalle de lo que me voy a comprar vean qué bonitos están ya aquí pasamos otra zona este se me vino perdón una disculpa es clásico que siempre tiro las cosas voy a hacer un video donde subo tirando todo lo que estoy grabando pero vean es que quería mostrarles este chica este es un osito es un conejo perrito o conejo perrito ¿sí? ¿ustedes qué opinan? yo más bien soy como de la idea de que sea un conejo ¿no? a ver no te preocupes ¿sí? ¿sí? es un perro es un perro nos ganó pues ella es la vendedora hombre ¿cómo voy a poner contra ella? perfecto y ya tenemos aquí el bulldog francés qué bonito está ese sí es un bulldog francés ¿estás de acuerdo? sí ese perdón no di el precio del anterior ese nos nos cuesta bueno les cuesta 94 pesitos y el bulldog ¿en cuánto amiguita? en 109 109 muy bien correcto ahí está y luego vamos a pasar por otras cosas muy cute muy este muy kawaianescas de lo real a lo ficticio ¿te ayudo? a ver vean vean estas cosas tan tan bonitas ahí está ahora sí que randísima me hizo me hizo el día son cositas muy tiernas ¿qué precio tiene este? este está en 85 es un perrito disfrazado de conejo y astronauta vean sobre todo el tel ya de los ojos parece que están cerrados los ojitos está a la vez serio pero a la vez tierno y dulce en siento ¿qué perdón? en 85 85 cuando no le subo y cuando no le bajo lo tengo en azul y también en rosa en rosa sí está perfecto el rosa también me gustó aunque no sé el azul está tiene un detalle muy bonito sí de hecho se lleva más el azul el azul ¿verdad? es que el azul como que atrapa ¿tú qué opinas? y bueno ya es la cuestión de que se lo quieran dar a una niña o a un niño por eso hay los colores que prácticamente hoy en día la cuestión de los colores no tiene nada que ver uno puede ser hombre y puede escoger los colores rosados de hecho hay una por ahí basándonos saliéndonos un poco del contexto del video por ahí leí que el rosa era originalmente un color de hombre se usaba en los reyes y en los príncipes ahora ya la sociedad y la continuidad de la evolución ha cambiado la ideología de los colores pero pues aquí ya en este mundo tan inclusivo y tan versátil que estamos manejando hoy en día pues ya todo es para hombre y para mujer así que pues qué bueno que estemos cambiando ya voy a seguir con el video perdónenme ahí el salirme un poquito del contexto vean aquí ya tenemos este es otro tipo de perrito ¿no? ¿qué precio tiene este? ah se trae su sonido ahí está el ladrito otra vez porque como que no ahí está está muy bonito aproximadamente este por ejemplo está en 109 pesitos y acuérdate que es de mayoría de los precios que te vamos a mencionar de todos modos si ustedes quieren ya confirmar los precios para que no haya errores con todo gusto les pueden mandar un whatsapp ¿verdad? pueden ser un whatsapp sí y este aquí ya empezamos con los borreguitos este es un borreguito sí sí esto es igual estos son borreguitos y estos son de también son como lanudos ¿no? ajá a ver vamos a ver estos están en 89 y tienen su bufanda tienen una bufandita para estar donde la navidad es que está de verdad qué creatividad tienen así todo este tipo de proveedores para hacer este tipo de cositas tan bonitas vean este me encantó también es uno de los de los precios muy bonitos este por ejemplo lo tienen ¿en qué precio amiguita? este está en 100 99 99 ya lo cerré amigas discúlpenme 99 99 pesitos lo tiene también muy bonito ahí con la sonrisita como si estuviera contento o lo tiene normal así cute tierno igual con sus con sus bolsitas con sus bolsitas o de es un kiwi sí exactamente y más arriba tenemos más ovejitas normalmente la ovejita se usa para la abundancia para esa onda de que te vaya bien en tu negocio y ahí por ejemplo esta para los niños o para ya sea para tu tu venta y más arriba y más arriba y más arriba Gracias.